1, 2, 3 ¿Tu nombre amigo? Mi nombre es Estal de Barrancasillo, Vegas ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿Y desde cuánto tiempo utilizas la bicicleta? La uso aproximadamente más de año y medio ¿Te mueves del diario en la bici? Cuando tengo ocasiones, sí Oye, ¿y qué te acaba de pasar aquí en la plaza? En Forum Guardia, me quisieron sonar los candados Porque según está prohibido meter la bicicleta Cosa que no veo ningún letrero que diga Prohibido esta bicicleta ¿Y esto puede ver? Nada Sí, pues no hay ningún letrero que diga No entrar con bicicletas Y lo que no está prohibido Está permitido Está permitido Oye, ¿pero por qué la metiste? Porque aquí se acaban muchas bicicletas Sí, entonces es algo inseguro dejarla Oye, ¿y nos comentabas que ya te ha pasado un incidente aquí? Sí, es lo más de dejar la bicicleta tapar Sin supervisión Oye, ¿y cuál es tu punto de vista respecto a lo que te acaba de pasar y lo que ya te había pasado? Pues que le harían de poner un poquito más de vigilancia Y que no le molestaba a nadie ahí la bicicleta en la orillita Eso sí, nosotros pasamos hace un rato Y vimos la bici sin poste Y dijimos, seguro ha de haber pasado algo aquí Porque el amigo de la bici hasta el poste le quitó Y no, no he estorbado para nada Y es tal vez como Una característica de varias plazas Porque nos ha pasado a tener a nosotros que no te dejan Hay algunas que tienen espacio de movistacionamiento Pero otras tantas, ¿no? Entonces, a veces dan ganas como hablar con el encargado de la plaza Y con él, punto, ¿no? Al final de cuentas, vienes a consumir Vienes a hacer un derroche económico Y que no te den como las facilidades para hacerlo Es algo absurdo ¿Lo lees? Estás escuchando esto y eres parte del cambio A ver, ¿cómo, cómo? Estás escuchando esto y eres parte del cambio Va que va, gracias